bueno pues aquí estamos después de la quesadilla ahorita van a dar van a probarla a ver qué tal qué tal quedó la quesadilla van a dar sus opiniones carlos los dos carlos carlos mi sobrino y carlos este mi esposo van a probar a ver este qué tal quedó la quesadilla pues a simple vista se ve bueno yo creo que sí está buena la verdad ahora vamos a probar a ver qué tal está muy bueno la sabrosona vamos a ver qué salió ahí está el otro cliente jordi está bien rica y siempre le gusta salir en cámara le gusta robar cámaras en esos son mis mis clientes que tengo miren todas las cosas que hago pues siempre las las tienen que probar y darme y darme el aire en la a ver cómo me quedó tenemos que probarla pues para ver si sirve o no pues porque no pues ya no lo volvemos a hacer pero si están buenas también sabrosas bueno pues los invito a que sigan viendo nuestros vídeos y que se suscriban que nos den like nosotros vamos a seguir haciendo vídeos la próxima